Niños, organícense en silencio, por favor. Quiero leer un par de versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que pueden seguir Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, que dice lo siguiente del versículo 4 en adelante y dice el Señor, oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás entre los postes de tu casa y en tus puertas. llena tu casa de la enseñanza de Dios para tus hijos. Aquí hay otro en Efesios 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 5, 6 Y vosotros padres, padre, madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el propósito de la presentación. Es un compromiso ante la congregación y ante el Señor que tus dos padres cristianos, padre y madre de los kensis, lo van a crear en las enseñanzas del Señor para que el Señor sea glorificado en la vida de los kensis. Amén. 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 Entonces vamos a pasar al... La espaldita, pastor. La espalda. La espalda. La espaldita. Bueno, maño. La espalda. Sí, la espalda. Aquí, la espalda. La espaldita. Tiene que estar apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Por la espaldita. ¿Qué es el nombre? Hermano. Hermano. Hermano enorme. usted, según lo que hemos leído en la escritura, usted se compromete a crear su hijo en la enseñanza de Dios y en la disciplina y amonestación de nuestro Señor con la fuerza del Espíritu Santo, si amén, hermana de Lin usted quien es la mamá, se compromete a crear a su hijo, como dice la palabra, en la amonestación y disciplina del Señor si, pastor bueno, vamos ahora vamos ahora, ellos han manifestado que el propósito de la escritura, me lo van a obedecer crear a este niño en la amonestación y disciplina del Señor vamos de pie Padre eterno y misericordioso Señor en nombre de Cristo Jesús, queremos dar las gracias Señor, por esta familia por este niño Señor y por este compromiso que estos padres han asumido, ante su santa presencia y ante la congregación bendígalos Señor recuérdele su compromiso público, ante usted y ante la congregación de criar a Norquensi en el nombre del Señor dándole a conocer quien es Dios y quien es nuestro Señor Jesucristo único Salvador Padre en nombre de Cristo Jesús le rogamos que los bendiga Señor grandemente en todo lo que ellos necesitan para cumplir esta misión le damos gracias Señor porque están entre nosotros porque hemos tenido este privilegio de participar de esta presentación y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús Amén 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 Amén